¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigos? Estamos aquí en el bosque, el bosque prohibido con los típicos, algunos venados son venados con la negra tenemos otro ahí bueno, todos están largando para allá vemos aquí en un lago, más o menos vamos a ver si andamos ahí va, ¿no? bueno, ese de hecho tiene un cuerno puede ser macho tiene un cuerno, ahí más o menos son como cinco ahí pero si aquí aquí andan los compas muy bien, pues esperemos y seguiremos sobreviviendo aquí a ver qué tal ahí está el camarada, ¿no? la camarada, perdón ya no estamos en México City por ahora y nos tocó rotar pues en otro lugar en Oregon para ser exactos tenemos aquí el quiero enseñarles el granero de la bruja ahí se llama la noche se ve más curada, ¿no? pero pues ahorita en el día es cuando encuentras a la bruja de hecho lo más raro vengo aquí en la noche y no hay nada vamos a ver si la vemos esta vez ahí está la bruja, amigos ah, no, no ah, justo se fue creo que no debía hacer mucho ruido amigos no estoy solo en el bosque están olviendo esos mains están los ojos de un compa hace frío ya se están largando mira, este es mi aliento ah, no se están largando mira no, no, no adiós voy a morir aquí, amigos pero todo bien vamos a ver